Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de God of Duty Black Ops 3. Bueno, muchos de vosotros ya sabíais esto que es, que Troya ha confirmado a través de su Twitter, ayer lo confirmó, que estos días con el Black Friday los puntos de la arma serán dobles. Es decir, que desde el jueves a las 7 de la tarde hasta el lunes a las 7 de la tarde, los puntos por bajas que hagas en God of Duty Black Ops 3 serán dobles. Es decir, si haces 100 puntos, pues serán 200 y así podrás subir el mantel de prestigio y también podrás desbloquear nuevas armas. Bueno, ahora después pondré en pantalla lo que puso la desarrolladora Treyarch en su Twitter. Así que esto es todo, ya lo voy a dar una pequeña información de mi canal próximamente, lo que subiré y lo que habrá. Así que a partir de esta semana que viene, empezaremos ya a completar la etapa que lleva desde septiembre hasta diciembre, el 31 o el 25, más o menos. Que tengo que terminar en God of Duty 1 y avanzar todo lo máximo en GTA Vice City. Y bueno, eso es todo. Como siempre, el like favorito. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!